Un honor el que él me concedió que fuera yo quien le impusiera a la banda para este periodo que él inicia y por supuesto entregarle además de toda mi energía, toda mi colaboración para cuando él requiera de que yo le asista en algo de lo que en los cuatro años yo pude haber aprendido para beneficio obviamente del pueblo sanpedreño. No solamente fui concejal como lo fue él también, compartimos además un periodo en el Consejo Municipal sino que ya pasé por una experiencia que él apenas va a iniciar y uno siempre es, aprende por las primeras veces tú eres padre de familia con el primer hijo y ya aprendiste con él, yo ya tuve una alcaldía y a él lo único que deseo es éxitos, el acompañamiento, él lo sabe que es así para beneficio en últimas de toda una población tan querida como es la población de San Pedro. Avalo mucho el hecho de que haya dejado en la administración casi la totalidad de los secretarios y los funcionarios que trajeron esta administración, Diego Mendoza fue parte de mi administración, los tres primeros años me estuvo acompañando y hoy deja casi a la totalidad de los secretarios y en últimas yo siempre he dicho y les he manifestado a todos, aquí lo que hay es una continuidad para buscar un progreso, un desarrollo y un bienestar de la gente del municipio de San Pedro. ¡Gracias!